Música Exclamaba Santa Teresa de Jesús, cuán triste Dios mío es la vida sin ti. Amado Señor en este día queremos darte gracias, queremos rendirnos a tus pies. En este inicio del tiempo de Adviento te consagramos nuestra vida, nuestro corazón. Lo que somos y lo que tenemos Señor. Ayúdanos a prepararnos de esa manera más eficaz al encuentro contigo, a tu segunda venida que tendremos aquí en el cielo. Y permite que el recuerdo de esta primera venida avive en nosotros tu gracia. Que cada día recordemos esa obra tan grande que hiciste con nosotros al encarnarse y al morir por nosotros en el Calvario. Vamos a escuchar la palabra de Dios tomada del profeta Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor, le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra. Pero golpeará el viento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pasarán juntos. Un muchacho será su pastor, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león con el buey comerán paja, el niño de pecho retosará junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman al mar. Aquel día, la raíz de Jesús será elevada como enseña de los pueblos. Se volverán hacia ella las naciones, y será gloriosa su morada. Empezamos a meditar el profeta Isaías en este tiempo de Adviento, que nos irá preparando a ese encuentro grande con el Señor. Isaías es uno de los grandes profetas mesiánicos en el Antiguo Testamento. Y hoy nos está reflejando que cuando el Mesías llegue, vendrá con todo su esplendor, en el cual ya no habrán enemigos, ni de animales, ni de personas. Todos estarán juntos, todos estarán comiendo juntos, todos estarán alegrándose juntos, puesto que ya no habrá destrucción, ni muerte, ni odios. Eso es lo que quiere Dios en el corazón del hombre, que no haya precisamente esto, odio ni destrucción. A veces los animales terminan dándonos mayor ejemplo de vida habitacional, de convivencia, que hasta nosotros mismos terminándonos odiando a muerte los unos con los otros. Dios, no, eso no le agrada a Dios. Dios quiere de verdad que este tiempo de Adviento empecemos por sanar aquellas heridas, aquellos rencores, aquellas situaciones incluso de infidelidad que nos han hecho daño. Hoy Dios quiere que tu corazón de verdad se esté preparando para la Navidad. El Adviento es ese momento que nos debe llevar a ese encuentro con Jesús. Que esta palabra profética de Isaías permee tu vida y nuestra vida, y nos ayude a cambiar el corazón, para que cuando llegue el Mesías, todos juntos estemos unidos en Jesús. Señor Dios, Señor Dios, gracias por tu palabra hecha vida, gracias por tu amor, gracias por esta experiencia que tenemos de prepararnos para la Navidad. Gracias Señor por este inicio del mes de diciembre, último del año. En tus manos te ponemos nuestras actividades, nuestras labores. Te encomendamos Señor este mes y te lo consagramos, Padre de bondad, para que esta situación del COVID baje las cifras y no nos afecte más. Que todo virus desaparezca sobre la faz de la tierra y que se muestre tu gloria y tu poder en medio de nosotros. Y recuerda, sé feliz en todo lo que haces. Amén.